Me da mucho gusto comentarles que el día de hoy, en coordinación con el Estado y la Red Estatal de Incubadoras y el Consejo de Empresarios Jóvenes de Sinaloa, lanzamos un programa nuevo de financiamiento, que es el Programa de Financiamiento a Emprendedores. Este programa de financiamiento a emprendedores va dirigido particularmente a todos aquellos proyectos de negocio que hayan pasado por una de las incubadoras oficiales del Instituto Nacional del Emprendedor, que son incubadoras reconocidas, que son incubadoras ya certificadas por un modelo nacional, que son incubadoras que cumplen con todos los requisitos para poder ayudar a los emprendedores a impulsar sus negocios a través de una metodología, a través de capacitaciones, a través de asistencias técnicas, que en el Estado de Sinaloa tenemos prácticamente siete incubadoras que son parte de la Red Estatal de Incubadoras.